Hola, estimadas amigas y amigos. Este día ha sido muy importante para una lucha que tiene más de 22 años y iniciaran campesinos, campesinas, académicos, organizaciones civiles en razón del derecho humano a la alimentación adecuada. Después de 11 años que se consagrara en el artículo 4º de nuestra Constitución el derecho a la alimentación adecuada, hoy en Comisiones Unidas en el Senado de la República hemos aprobado la Ley General de Salud Adecuada, ley reglamentaria de este derecho humano fundamental. A partir de esta se habrá de construir una nueva historia en nuestra alimentación sana en contra de la desnutrición, el hambre, la pobreza más extrema, pero sobre todo en favor de la recuperación del campo y de nuestra soberanía alimentaria. Hoy como nunca la soberanía de México se defiende recuperando nuestro derecho a alimentarnos con nuestros recursos, con nuestros campesinos, con nuestra tierra y a bien alimentar a nuestro país que hoy padece tantas pandemias debidas a la malnutrición y al hambre. Muchas gracias, muchas gracias.